¡Hola! ¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Alabla chivique! Y aquí seguimos en Kingdom Hearts 2 Final Mix. Nuestro siguiente destino, como veis, es Bastión Hueco. Un lugar que ya conocemos, ¿no? Vamos a ver qué sucede por aquí. Ahora que sabemos que Maléfica está viva, vete tú a saber. Maléfica no está ahí, Pete, por mucho que busques. Sí, habíamos acabado con ella. Oh, este castillo seguro que no es lo que esperaba. No brillo ni nada. Oh, ahora, ¿qué va a pasar con nuestro plan? Espero que vuestro plan no funcione, sea cual sea. En fin, bueno, lo que me importa ahora es que lleguemos por fin a Bastión Hueco porque estoy deseando ver si nos encontramos a nuestros antiguos amigos. A León, a Yuffie, a Iris, etcétera, etcétera. Bueno, pues... si esto es Bastión Hueco lo veo muy cambiado, ¿no? Parece otra cosa. Guau, ese era el castillo, ¿verdad? Es el Bastión Hueco. Claro, se vea un poco diferente ahora. Espero que estés en el interior bien, ¿no? Sí que se ve distinto, sí. Tienes razón, Gufie. Uy, sin corazones. Uh-oh, parece que tenemos que hacer un poco de luchar. Pues como siempre. Menuda novedad. Nos pasamos la vida peleando. Pues aquí estamos, en Bastión Hueco. A ver, chicos. Lo primero que haremos será echar un vistazo al diario, como siempre, para saber cuántas piezas de puzzle y cuántos tesoros tenemos que encontrar. Así que, a ver... Bueno, tesoros hay poquitos. Hay cinco cofres. Y piezas, pues hay más. Hay seis. En fin. Me sorprende que haya más piezas de puzzle que tesoros. Por aquí teníamos una habilidad nueva, que es Extra Objetos. Y nada más. En cuanto a Donald y Gufie, no hay nada nuevo. Bueno, pues por aquí tenemos la primera pieza de puzzle. De El Despertar. Y ahora vamos por las escaleras. Y creo que igual hacemos una pequeña parada en las tiendas. A ver qué tienen. Por aquí tenemos Anillo Diestro. No me interesa. Tenemos PH de sobra. Y por aquí, ¿qué tenemos? Mmm... Pañuelo de Duende y Cadena de Sombra. La Cadena de Sombra me gusta, porque aumenta la defensa y también nos da resistencia a oscuridad. O sea, que vamos a equiparla. Vamos a ponerle la cadena de sombra a Gufie. Compro solo una, chicos. Y más adelante ya veremos si compro alguna más. En cuanto a las armas, son las mismas que ya hemos comprado en Villa Crepúsculo. Y por aquí tenemos la orfebrería, chicos. En las ciudades habla con los Moguris, que pueden fabricar objetos con varios materiales. Recoge los materiales necesarios para la fabricación de objetos. Vamos a echar un vistacito. Primero entregamos todos los materiales que tenemos. Tenemos, pues, roca de mitrilo, trozos de mitrilo, guijarros oscuros. Y según vayamos completando, pues, bueno, unos requisitos, nos darán recompensas. En cuanto a recetas, todavía no tenemos ninguna. Las iremos consiguiendo en cofres. Y si hablamos con este tipo, pues, nos vende ciertos objetos. Tenemos como algo nuevo el éter. Bastante baratito, por cierto. Hablemos ahora con el tío Gilito. ¿Tío Gilito? ¿Eh? ¿Quién? Es el tío de Donald, un magnate de los negocios. Antes de aparecerlo sin corazón, viajaba por los mundos en una nave Gumi con el rey. Estaba ayudando a establecer un sistema de tráfico entre mundos. Un sistema de tránsito. ¿Qué es ese jaleo? Vaya, pero si es Donald. ¿Y Goofy? Hola, muchachos. Eh, tenéis muy buen aspecto. Tú también, tío Gilito. Ay, no creáis. No consigo reproducir el sabor de mi viejo helado favorito. Ganaría una fortuna si pudiera. Pues tiene una pinta asquerosa. Malísimo. Sí, tiene toda la pinta. Bueno, chicos, ahí veis una pieza. En principio no deberíamos de poder llegar, pero con la forma valiente, que tenemos salto de altura, sí que podríamos. Un golpecillo ahí bien dado. Y llegamos. De todas maneras, nos viene bien tener esta forma valiente porque ahora vamos a tener una pequeña batalla. Me encanta que salgan las secuencias. La nueva vestimenta. ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¡Eso es el mecanismo de defensa de la ciudad! ¿Un mecanismo de defensa? Pero lo importante, ¿quién ha hablado? ¡Es Yuffie! ¡Yuffie! ¡Mira! ¡Incorpóreos! Pues nada, si quieren morir. Encima con la forma valiente. Va a ser bastante fácil. Vamos a darles ahí con todo. Es súper rápido en esta forma. Me encanta y tiene un montón de confort. No hace falta ni hacer la pinta. ¡Guau! ¡Qué rápido, eh! ¡Brutal! Pues claro Pues vaya Ah sí, y eso por qué Como se entere León de que encima le has hecho burlas, hora para ti tienes Bueno, pues parece ser que tenemos que ir a casa de Merlin Porque allí está el resto de gente Así que no me voy a parar Eso sí, nos hacemos con el cofre Y ahora entramos, que esta es la casa de Merlin Anda, también está Thief Pues vamos a ver qué novedades tienen ¿Verdad? Si tú no estás en la forma de arriba Yo lo sabía ¿Sabía qué? Un tiempo atrás, todos todos se recuerdan de ustedes, todos al mismo tiempo ¿Te recuerdan? Espera, ¿esto significa que te olvidaste de nosotros? ¿Verdad? ¡Verdad! No importa Esto es genial Todos están juntos Así que, um, estamos tratando de encontrar Riku y el rey ¿Has visto ellos? ¿Verdad? 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 Ok, gracias No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Halo Bastión tiene un problema? Un gran problema ¿Verdad, como novedades? Y novedades ¿Verdad? Eso es correcto Parece que podrías usar nuestra ayuda Entonces, vamos a cortar el cofre Sora, Donald, Goofy Esperábamos que los tres de ustedes nos dieran una mano alrededor de aquí ¿Como si vamos a decir no? Hmm Olví a quien estoy tratando Hey, ¿qué significa más de eso? Solo piensa de eso como una especie de... León Así que necesitan que les echemos una mano Bueno, pues como siempre Menuda novedad Follow-me al baile Hay algo que necesitas ver Tenemos que ir al patio interior Hey, Merlin Oh, pensé que era tú Están bien en tiempo ¡Es Merlin! Sora y la ganga dicen que van a ayudar ¡Splendido! ¡Cantaremos en ti! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Ah, sí! ¿Has dado las cartas, querida? ¡Oh! ¿Carnés? ¿Carnés de qué? Aquí Son presentes para ti León pensaba que les gustaría tenerlos Vamos a ver de qué son ¡Es verdad que León no se está esperando en el patio interior! Un momento, Sora Un momento, Sora ¿Qué hay de tu magia? ¿Eh? Pues la verdad... Tal vez te hayas olvidado mientras dormías ¡Ay! ¿Qué haré contigo? Bueno, tendré que prestarte algunos hechizos Pero debes tener cuidado ¡Gracias, Merlin! ¡Gracias, Merlin! ¡Al patio interior! ¡Y rápido! ¡Ey! ¿Pero qué hechizo me das? El carné no me interesa ¿Y el elemental? ¿En serio? Lo que yo no entiendo es que Donald conoce el hechizo electro y cura ¿Por qué no me los enseña? En fin Bueno, aquí nos explican un poquito Que podemos utilizar los accesos directos para la magia Y eso se puede configurar en el menú, ¿vale chicos? Algo que bueno, ya deberíais de saber Vamos a salir al mapa de los mundos Porque os quiero enseñar un truquito Antes de que termine la fusión Si volvéis al mapa de los mundos Y de nuevo aquí Veréis que la barra de fusión está al completo Volvemos a tener tres barritas ¿Vale? Entonces bueno Podéis tomar esto como un truquito Para poder utilizar la fusión Subirla de nivel Y no perder esas barras Podríais luchar aquí Con la fusión Salir al mapa antes de que termine Y volver otra vez a entrar Y así constantemente Hasta subir varios niveles La forma de fusión Es una manera de entrenarla muy rápidamente A ver, vamos por aquí Tenemos varios cofres Si no me equivoco Como siempre Quiero recordaros que todo lo tenéis En la descripción del vídeo Junto al minuto correspondiente Para que podáis acceder Muy rápidamente a ello, ¿vale? Veo que el sistema de seguridad Nos ayuda mucho, ¿eh? Les hace daño a los sin corazón Por aquí tenemos un impulso hábil Y allá a lo lejos Tenemos dos piezas de puzzle Una de ellas Todavía no la podemos alcanzar Si subís de nivel La fusión A nivel 3 Aprenderéis salto de altura A nivel 2 Con ello Igual Si que podéis llegar A la pieza Pero bueno Volveremos más tarde Y ya intentaremos conseguirla Vamos a eliminar rápidamente A todos estos sin corazones A ver No creo que vayamos a subir nivel Todavía nos queda Bastante experiencia Y por aquí en el cofre Tenemos una recarga de fusión Me gusta Pero bueno Igualmente con el truquito Que os he enseñado No necesitaríamos utilizarla Por aquí tenemos un trozo de mitrilo Y ahora Estad preparados Porque se avecina una lucha Cuando los PM se acaben Se recargarán por completo En configuración Selecciona el personaje Que quieres configurar Selecciona un hechizo Y selecciona carga PM Las habilidades que consumen PM También activan la carga PM Bueno Esto es una habilidad Que nos permite Utilizar la magia Aunque no tengamos Los suficientes PM A que me refiero con esto Si por ejemplo el hielo Imaginaros que Necesita Pues yo que se 15 PM Y nosotros tenemos 10 Nos dejaría lanzar el hielo Siempre y cuando Tuviéramos la carga PM Activa Bueno pues hemos llegado Aquí al patio interior Como habéis visto Habíamos conseguido Ya todos los tesoros Y a ver que ocurre ahora Que nos quiere enseñar Oh Todo eso son sin corazones No me extraña Como vais a poder con Todos esos sin corazones Y encima ¿También hay incorpóreos? Menudo problema ¿También? Vamos a manejarlo Bueno Bueno, eso es bueno Lo escuchar Entonces, Sora ¿Sabes lo que está pasando? Ahí está este hombre Pete Que se ha ido Arrancando con el Hielo Pero No es suficiente Para vestir sus propios Los mismos Los que tenemos que Ahorabuena son los ninguno Hanbo Organizó 13 Muchos También ¿Te llamaste? ¿Eh? ¿Quién ha hablado? ¿Uno de la organización? No fastidies Oh no, incorpóreos Y un montón ¿Se cierran las puertas? Bueno, así no pueden ir a la ciudad Derrota a los incorpóreos y protege las puertas O sea, tenemos que matarlos y encima intentar evitar que le hagan daño a la puerta Bueno, en principio estos no son ningún problema Vale, son bastante fáciles, son los umbríos A ver, ven, fuera, fuera Apenas le han hecho daño a la puerta, o sea que sin problema Pero no creo que sean los únicos, ¿veis? Efectivamente Han aparecido unos cuantos incorpóreos más Los que más me preocupan son esos nuevos que podéis ver al final Esos tipos son bastante fuertes Y podéis utilizar contra ellos un comando de reacción que se llama duelo Cosa que no os recomiendo mucho Porque si falláis haciendo ese comando de reacción Os van a contraatacar con un golpe muy poderoso Que seguramente os mate Entonces, bueno, yo os aconsejaría que mantuvierais las distancias Y quizá que utilizaseis magia La magia hielo que nos acaban de dar hace poquito Puede ir bastante bien contra esos enemigos Vale, una vez que os quedéis sin PM Pues os podéis lanzar a atacar Siempre que no os metáis en problemas Pero mucho cuidado, ¿eh? Porque hacen mucho daño, os lo aseguro Seguramente me golpeen en algún momento y lo vais a ver ¿Veis? ¿Veis? Me acaban de dar un espadazo Y de verdad, hacen mucho daño Y os pueden pillar con un buen combo Y estáis muertos Creo que solo nos quedan estos dos, por vencer Vamos a darle, sí, perfecto Y además aprendemos una nueva magia El Piron Eso es, claro que sí, Sora Que sean valientes y den la cara Pero enséñanos tu cara, hombre Oh, what the fuck ¿Toda la organización? No, ahí faltan miembros Pero bueno, son unos cuantos Aún no estamos preparados, Sora Que no vayáis tras ellos, no podemos hacer nada ¿Otro más? ¿En serio? Parece que salen de debajo de la tierra ¿Cuál es la idea de la gran idea? ¿Veis? 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 No, 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 no Me gusta este tipo, es graciosillo. Donald, ¿es que no te puedes estar quietecillo un rato? Eso fue raro. ¿Quién le dio el mismo rato? Sabes, creo que él estaba tratando de confundirte. Sí, estás correcto. Solo hay un yo. Wow, algo pasa aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué piensas? ¿Qué? 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 ¿Ahora entiendo? Esa debe de haber sido la puerta que Yen Sid hablaba. Lo siento por correr, Leon. Pero otros mundos están llamando. Organización 13. Se ve difícil. Cuidado ahí. Nos vemos pronto. Seguimos un informe de Ansem. Y nada más. Uy, una secuencia. O sea. Yo realmente espero que él esté disfrutando en su aventura. Tal vez que él le gustaría una mano para determinar su suerte. Hey. A lo largo de lo que funciona en nuestra favor. Podemos dejarlo hacer lo que quiere ahora. Entonces nos vamos a entrar si necesitamos. Estas son palabras mentales que vienen de ti. ¿Estás diciendo que te voluntarás cuidar de eso si las cosas van mal? Huh? ¿Qué? ¿Me? No. Tienes el tipo malo. No estoy conveniente con eso. Tú actas como tienes una consciencia. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de nosotros nos sentía algo? Las palabras más reales nunca se han hablado. Bueno, supongo que el divertido tendrá que esperar. ¿Sabes lo que pasa a los que perdonan su propósito? Inevitablemente, se destruirán. Muchos de los que no se han preguntado por ellos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No importa, no importa, no importa, no importa. ¡Pueden, no importa! Pero sí. No importa. No importa. No importa. pretende la organización porque dentro de sus filas hay muchas personas que creo que piensan diferente no en fin ya lo iremos viendo que ha pasado con villa crepúsculo ha desaparecido pues eso parece utiliza el joystick izquierdo para controlar la nave gumi intenta acercarte a la ruta con mi con forma de puerta cuando llegas a tu destino pulsa triángulo para desembarcar no puedes desembarcar en mundos no conectados por rutas gumi abre las rutas gumi para conectar los mundos bueno pues ahí es donde empezaría ya todo esto de ya sabéis los viajes en la nave destruir otras navecillas etcétera etcétera bueno como estáis viendo volvemos aquí a bastión hueco y he estado entrenando y subiendo un poquito de nivel pues la forma valiente hasta aprender el salto de altura 2 entonces esto es lo que nos va a ayudar para poder llegar a esa pieza de puzzle que antes era imposible si nos transformamos ahora en la forma valiente deberíamos de poder llegar vamos a probar a ver qué tal si nos caemos por nada yo creo que nos da tiempo a volver a subir e intentarlo de nuevo probemos entonces chicos vamos a transformarnos y a ver hay que saltar y dar un golpe con la espada uy casi casi lo consigo vamos a probar de nuevo paso de todo el mundo porque el tiempo corre y quiero salir al mapa de los mundos antes de que se termine la forma valiente hay el perfecto pieza del crepúsculo bueno pues sólo nos llevo dos intentos no está mal nos queda otra pieza más chicos que está aquí en el patio interior antes no pudimos conseguirla porque bueno estuvimos en un combate y tal y después de la cinemática pues nos salimos de aquí directamente eliminamos rápidamente a los sin corazón más que nada porque no molesten todavía nos queda tiempo para que finalice la forma nos hacemos muy rápido con la pieza de luces y sombras y ahora a ver si nos da tiempo a llegar a la casa de merlín y poder salir al mapa de los mundos sin perder la forma para así tener las tres barritas completas y no tener que utilizar ninguna recarga de fusión o tener que luchar hasta rellenar las de nuevo si nos da tiempo genial pero justitos justitos como veis tenemos ya todas las piezas ahí están esto no va a pasar en el resto de mundos ya os lo aseguro va a haber piezas a las cuales no vamos a poder llegar hasta bastante más adelante y bueno creo que dejamos la guía aquí como siempre espero que os haya gustado mucho el vídeo os agradecería un me gusta suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo hasta pronto gentecilla